Hola, bienvenidos. Esta es una emisión especial de Mira Quién Habla. Esta semana se ha desarrollado aquí en Paracas, CADE 2016. Esta asamblea ha sido realmente extraordinaria. Ha congregado a las principales autoridades del país. Ha estado el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el primer ministro, Fernando Zavala. Ministros de las carteras relacionadas a los sectores productivos, pero cómo no, también a los sectores sociales. Ha sido un evento extraordinario. Yo quiero presentar desde aquí la entrevista que le hice a Fernando Zavala, el primer ministro, inmediatamente después de su exposición, que fue, por cierto, muy aplaudida. Vamos a verla. Gracias por esta entrevista, ministro. Buenas, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. En este CADE, que realmente es un CADE excepcional, porque la sensación es que el gobierno revisa parte o buena parte de sus propuestas y las vuelve a replantear. Hay nueve ministros en este CADE. Está el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Está usted. ¿Se podría decir de un segundo debut? A ver, yo no lo veo así. Yo lo veo como que es el momento perfecto de... Ya viene el 2017, que es el primer año completo que tenemos. Y mira las coincidencias, acabamos de aprobar un presupuesto hace tres días, donde justamente es el instrumento financiero para ejecutar tus planes. Y además es un momento donde has estado tres meses y medio montado en el caballo y ya puedes ir afinando ciertas cosas. Entonces viene el gobierno y dice, mira, estos son mis planteamientos para el 2017. Uno, pero además son mis planteamientos para el 2017 en línea con ese 2021 que queremos. Entonces creo que es un momento importante y además CADE tiene dos cosas. Hay líderes de opinión, hay líderes empresariales, pero también una cobertura especial. Entonces nos permite llegar, digamos, a toda la ciudadanía para explicar lo que podemos y queremos hacer. ¿Cómo hacemos para que la inversión privada crezca? Cecilia, venimos de dos años, no, tres años donde la inversión privada no ha crecido. Necesitamos cambiar esa tendencia, necesitamos que la inversión privada comience a crecer. ¿Hay cosas que puede hacer el Estado para que eso funcione? Sí, y eso es un poco lo que hemos explicado. Que tiene que ver, por ejemplo, mecanismos como las asociaciones públicos, privadas, pero también tiene que ver con mecanismos como cómo desregulamos, cómo simplificamos la vida al pequeño, al mediano y al gran empresario. El plan es espectacular, es positivo. Vamos a fomentar la ejecución de grandes proyectos, pero ¿cómo por el otro lado solucionamos el tema de la conflictividad? Es un tema importante, lo mencioné ayer. Uno de los grandes ejes que tenemos tiene que ver con las industrias extractivas. Cuando tú entras a analizar qué ha pasado con las industrias extractivas, es, ha habido desarrollo pero no tenemos teniendo, no estamos teniendo nuevos proyectos, uno, entonces hay que asegurar cómo fomentamos nuevos proyectos, y dos, dices, oye, con los que tenemos, en algunos se genera conflicto. Y ahí lo que hemos identificado es que venimos de una situación en la cual hay muchas expectativas de las comunidades cercanas a los grandes proyectos, o a los proyectos en general, dice, a mí me ofrecieron esto y hoy no lo estoy viendo. O yo veo que esta empresa se desarrolla, pero ¿qué queda para la comunidad? Hemos encontrado además muchos compromisos del Estado que no se estaban cumpliendo. Entonces, tú tienes un tema de, se hizo el diálogo, pero ¿cómo pasas del diálogo y muchas veces los compromisos a la acción? Entonces, estábamos viendo que algo que no funcionaba. Nosotros lo que estamos planteando es, por un lado, venimos trabajando en términos de mejorar el diálogo, de ponernos de acuerdo, de facilitar muchas veces esa conversación entre la comunidad y la empresa. Sin embargo, también hay una parte donde el Estado tiene que decir, bueno, en estas zonas, muchas veces alejadas, etc., ¿cómo tenemos un Estado más presente? ¿Cómo tenemos un Estado que da los servicios públicos básicos a la población? Y tres, muchas veces los conflictos se dan, Cecilia, porque la gente no ha tenido la posibilidad de escuchar lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo comunicamos mejor? Entonces, está muy bien el diálogo, pero ese diálogo tiene que venir acompañado de una gerencia, de una ejecución de esos proyectos, de esos compromisos que hace el Estado o la empresa. Y tres, tiene que venir acompañado también de la comunicación, de decirle a la población qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Muchas veces puede ser que eso no sea 100% necesario. ¿Por qué? Porque también hemos identificado que muchas veces hay gente que se mete en el medio de esa relación Estado-Comunidad o en la relación empresa-Comunidad y trata de, por ejemplo, desinformar a la población. Entonces, también muchas veces... Son los activistas políticos de la izquierda radical. Muchas veces también necesitamos... ¿Con qué tipo de operadores, con qué tipo de inteligencia se cuenta para que esas personas no hagan el daño que han venido haciendo? Yo creo que tienes el mecanismo, ¿no? Y es lo que te decía que estamos reforzando. Entonces, tienes el diálogo, hablar con la gente. Dos, tienes que decirle, oye, queremos hacer esto, lo estamos haciendo de esta forma. Tres, tenemos... estamos, digamos, fortaleciendo lo que es las comunicaciones. ¿Cómo nos comunicamos? A través de los operadores políticos. También, pero hay casos donde en verdad va más allá de eso y sí necesitamos establecer, digamos, principios de autoridad. Lo hemos hecho hace poco, por ejemplo, en una situación que tuvimos puntualmente en Juliaca. Entonces, lo que estamos es asegurando que queremos el diálogo, promoviendo el diálogo, pero tampoco llegar a una situación donde la violencia es lo que prima. Ahí, por ejemplo, sí hay mecanismos por los cuales tenemos una autoridad, que es la policía, una autoridad que es el Ministerio de Defensa que tiene que entrar claramente, digamos, a establecer el orden público. Entonces, estamos buscando ese equilibrio perfecto que involucra, lo principal es que la ciudadanía, digamos, progrese, se desarrolle, que la economía crezca, etcétera, pero buscando un buen balance entre diálogo, ejecución de proyectos, pero también principio de autoridad. Cuántas posibilidades reales tenemos de llevar agua y desagüe y de solucionar el tema del agua para el riego o de invertir para guardar el agua que tanto perdemos en estos próximos años. Esa es una gran apuesta. Es una gran apuesta y la estamos llevando a cabo. Uno de los ejes que planteé justamente fue el eje social. Algo que hemos hecho en estos primeros meses es ponernos de acuerdo entre los ministros fortaleciendo este Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. Y hemos establecido 12 indicadores, 12 metas, que yo les llamo, son las metas, los imperdonables. Son aquellos que realmente cuando pasen los cinco años no los podemos dejar de ejecutar. Uno de esos tiene que ver justamente con las obras de agua y saneamiento. Y eso te lo relaciono además con la aprobación del presupuesto hace algunos días. Estamos hablando de que para el próximo año estamos invirtiendo 6 mil millones de soles. Esta cifra casi se ha duplicado con la cifra del año pasado en términos de lo que vamos a invertir en agua y saneamiento. Pero además no nos hemos quedado ahí, porque puede ser que tengas los recursos, pero no tienes cómo ejecutarlo. O la capacidad de ejecución. Exactamente. Entonces hemos hecho tres modificaciones importantes que tienen que ver, que nos van a ayudar transversalmente a ejecutar esos 6 mil millones del próximo año. Uno, la nueva ley de obras por impuestos, donde hemos reducido casi a la mitad los procedimientos para que puedan realmente ejecutarse. Y hemos incluido en el caso de saneamiento que puede ser para la construcción, para el mantenimiento y también para la operación por un año. Entonces, ¿cómo involucramos al sector privado en esta ejecución? Dos, hemos sacado la nueva ley de inversión pública, que se llama InvierteP. El SNIP, como lo conocíamos, se derogó, murió. No, lo que busca ahora es cómo podemos agilizar los proyectos y que sea más fácil que los gobiernos regionales inviertan. Antes, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión Pública, antes en el SNIP, tú tenías que demostrar la rentabilidad social antes de hacer un proyecto. En el caso del agua, te demorabas meses tratando de justificar por qué era importante invertir en agua y saneamiento a una persona en una ciudad donde no había agua y saneamiento. No tenía. Lo vemos con Cedapal, que es la empresa de agua y saneamiento más importante, que en realidad es la única empresa en el país. Vemos problemas y limitaciones tremendas. Hace muy poquito se ha dejado quitar unas lagunas de oxidación, o sea, una planta de tratamiento de aguas hervidas en Lurín. Y somos los periodistas los que estamos haciendo la batalla contra los invasores y el poder judicial que ha apoyado a estos invasores. Cedapal ha tenido que vertir las aguas de las cloacas a la playa Arica. Pero Cedapal, salvo el abogado de Cedapal, no hemos visto a ningún funcionario de Cedapal, no hemos visto al procurador del Ministerio de Vivienda, al ministro de Vivienda, en acción, realmente en acción, contra estos abusos. Se han destruido bienes públicos. Entonces uno piensa, claro, hay todo un gran plan, hay la mejor intención, pero a la hora de ejecutar, a la hora de administrar, estamos viviendo en el siglo pasado. Tienes toda la razón y yo creo que hay que tomar acciones al respecto. Para poder ejecutar este plan tan grande en agua y saneamiento, estamos hablando de 6 mil millones este año, pero queríamos llegar a 45 mil millones en los 5 años. Con eso nos posibilitaría, digamos, que todos tengan acceso a agua. Tiene que ver justamente con la ejecución. Entonces tenemos los recursos, tenemos el plan, tenemos las herramientas con estas nuevas leyes, tenemos que asegurarnos que realmente se pueda ejecutar. Lo que falta es gente, gente capaz de ejecutar. Y también por buenas empresas o instituciones. Uno de los decretos legislativos que vamos a sacar en algunos días justamente fortalece las EPS o fortalece a la OTAS, que es el organismo supervisor, para que realmente podamos tener la mejor gente ejecutando desde las empresas públicas. Y otra cosa que hemos hecho, que a mí me parece interesantísima, que empiece el 2007, es el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Entonces el Ministerio de Vivienda, que siempre ha sido el órgano central, va a descentralizarse. Estamos estableciendo oficinas del Ministerio de Vivienda y Senamiento en las regiones, para que puedan dar ese soporte técnico para la ejecución de esos proyectos. En otro aspecto, la educación. La educación, pues hemos visto ahora en CADE al Ministro Saavedra exponiendo cifras de evidente progreso en las reformas. Sin embargo, el Congreso ha decidido interpelar al Ministro Saavedra y hemos leído columnas de gente muy destacada, como por ejemplo Roberto Abusada, narrando la intención de un sector, de la oposición, de censurar al Ministro Saavedra. Bien, ¿cuál va a ser la posición del gobierno y del gabinete? La posición del gobierno ha sido firme desde un primer momento. Nosotros creemos, como bien lo ha dicho el Presidente Cuchis, que la educación estaba en política de Estado. Nosotros identificamos que se habían hecho cosas interesantes, que eran cosas que además se podían continuar, perfeccionar y quizás avanzar más rápido. Por eso decidimos que el Ministro Saavedra sea parte del gabinete ministerial. ¿Creemos que hemos avanzado? Es cierto, los retos siguen siendo importantes, exigentes. Lo hemos visto justamente en estas discusiones del CADE, como los panelistas nos dicen, oye, hemos avanzado, hemos tenido también la experiencia de saber lo que está pasando en otros lugares. Entonces, creemos, no creemos, estamos convencidos que estamos en el camino correcto. Tú también has participado en CADE, lo que hemos visto. El Ministro ha venido a explicar cómo se ha avanzado y lo que está pendiente y lo que se va a hacer. Y bueno, tú lo vistes, estos líderes de opinión, líderes empresariales, terminaron aplaudiendo de pie lo que se está haciendo en la educación. Creo que es un mensaje súper importante. O sea, el Ministro realmente ha dicho, mire cómo vamos avanzando. Creo que igual va a pasar en el Congreso en términos de que el Ministro Saavedra va a ir, va a explicar lo que está haciendo, además de las preguntas de la interpelación. Y yo creo que va a dar la satisfacción del caso. ¿Qué va a pasar con el gasoducto del sur? A ver, Cecilia, primero que tiene que quedar muy claro. El gasoducto del sur del Perú va a ser una realidad. Y nosotros como gobierno nos vamos a preocupar que el gasoducto del sur se construya y finalmente tenga ese beneficio para el sur. Lo que está hoy día en discusión es la continuidad del contrato actual. Ahí creo que hay que ser muy enfáticos. El contrato actual está vigente y hay un compromiso de las empresas en continuar. Si por algún motivo ajeno al gobierno o ajeno a las mismas empresas no se pudiera completar el financiamiento que se tiene que hacer durante enero, entonces el gobierno dirá, tenemos que relicitar el proyecto y se buscará a alguien y que lo haga en el mismo tiempo y que siga el proyecto. Y además asegurarnos que ese gas no solo sea para consumo industrial, sino también para consumo humano. Entonces... Eso quiere decir que el tema de la cláusula de corrupción, ¿no es cierto? A ver, uno de los posibles nuevos accionistas pidió un cambio en una cláusula. El retiro de la cláusula. El retiro, nosotros dijimos, esa cláusula no se puede retirar. Es un esquema básico que se utiliza en las concesiones y justamente protege al Estado de posibles actos de corrupción. Entonces, no vamos a modificar. Eso no significa que el proyecto pueda continuar bajo las condiciones que se están dando actualmente, que es lo que nosotros esperamos. Si por A o B motivos no se da esa continuidad, el Estado, el gobierno se va a preocupar de hacer la relicitación rápida para que el proyecto continúe. O sea, el proyecto podría revertir al Estado. El proyecto podría revertir, digamos, momentáneamente para que se vuelva a licitar y se ejecute. ¿Cuántos años es eso? ¿Cuántos tiempos de retraso es eso para el sur? Mire, bajo el esquema... Usted también viene del sur, señor ministro. Yo soy del sur, así que me interesa muchísimo el proyecto. Igual que a mí. Es importantísimo. Nosotros nos vamos a asegurar que estos retrasos no tengan un impacto en la población ni en los compromisos que se han hecho. Tenemos que entender que estos son compromisos de Estado. El Estado dijo, oye, vamos a poner gas en el sur. Viene un nuevo gobierno y dice, bueno, lo continuaremos. Tenemos que asegurarnos que ese proyecto se dé. Claro, pero se presenta este problema con Odebrecht, la empresa está teniendo que vender, la corrupción ha sido total. Nosotros, como gobierno, tenemos que asegurar que esos problemas no interrumpan ese anhelo del sur de tener el gas. Nosotros, como gobierno, tenemos que asegurar que realmente llevamos el gas al sur de Perú. ¿Cuántos años? El proyecto estaba pensado en algo más de tres años. Nosotros creemos que son tiempos que se pueden lograr. ¿Y su relación con la oposición? Esta semana logró que se apruebe la ley del presupuesto, que se apruebe el presupuesto más bien, y eso ha sido, imagino, muy tranquilizador. ¿Cómo seguir llevándose bien con la oposición? Tema por tema hemos ido logrando esos consensos. Primero fue el voto de confianza, después fueron las facultades delegadas, hace menos de una semana el presupuesto. Entonces, creo que le estamos demostrando al país que en esos grandes temas que necesita el país para avanzar, logramos esos consensos. Así que, digamos, hasta hoy creo que la fórmula ha funcionado, hay que continuar. Creo que hay discusiones que hay que tener, hay discusiones que a veces son más complicadas que otras, pero en los grandes temas nos estamos poniendo de acuerdo y estamos avanzando. Muy bien. Le agradezco muchísimo estos minutos. Gracias a usted, Cecilia. Lo estoy interrumpiendo de estas sesiones tan interesantes, pero realmente muy interesante también para el público poderlo escuchar. Nos vemos. Gracias, ministro. Vamos a hacer ahora una pausa. Usted sabe, es un tema de rigor en la televisión. Y al volver, al volver, la entrevista que me tocó hacer dentro de la organización de CADE al expresidente de Chile y candidato nuevamente a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera. Regresamos. 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 Regresamos.